Juan Guillermo, sí, ahorita miro este tema, he visto tus audios, he escuchado tus audios también. Hombre, yo no sé, yo no sé lo mismo que hace unos días te digo, no sé para dónde está Vaina. Por ejemplo, cuando teníamos un caso, que fue hace un mes y medio tal vez, sentimos terror. Hoy que tenemos 110 oficialmente y creo que pasan de 200, estamos relajados. Hoy se está abriendo el comercio, yo pensaría que en 15 días ya casi que el 90% estaría funcionando normalmente. Entonces yo no sé cómo funciona la lógica de esta pandemia. Entre más muertos, entre más contagiados, más se van relajando las medidas de contención. Ahora, una cosa extraña, Juan Guillermo, yo miraba algo de un diputado congresista italiano que decía, digan en la verdad, la gente no está muriendo de COVID, está muriendo de otras cosas. ¿Qué particular? Que en la UCI del hospital, acaso hay dos clínicas que tienen unidades de UCI, el hospital y una clínica. Hombre, solo tenemos un caso. Nadie se está agravando de tal manera que tendrán que ir a parar a UCI. Creo que alguna vez hubieron dos casos, pero con ciento y puchos casos de contagios y creemos que muchos más, pues deberían estar copadas las 30 camas que tenemos de UCI. O sea que todo eso nos causa unidad personal. Una lógica inentendible. El tema de los pacientes de COVID, dicen que son muy costosos, que a la gente le hacen morir, pues muere por otras cosas y la señalan o le ponen en su historia que murió de COVID. Hola, yo tengo un paciente, un amigo, pues no tan cercano, pero que vivía en las afueras, en una casita humilde donde no tenía familia y cosa rara, tenía una enfermedad de corazón. Lo internaron para hacer los análisis, para la intervención, le hicieron los análisis, lo remiten, lo regresan muerto y que es que tenía COVID. Entonces yo no sé, insisto en esta lógica y lógica que estamos viviendo, qué está pasando en realidad. O nos quieren sembrar un terror para tenernos enclaustrados, pero uno siente en la mayoría de gobiernos que están lanzándonos a la calle a defendernos como podamos. Es que ya hay países como Suecia, donde la gente le están midiendo la idea de la inmunidad colectiva. O sea, los lanzan a la calle y mueren unos tantos, pero según ellos y los científicos de ese país, se dice que el transcurrido de los días crea una inmunidad colectiva en todos, de tal manera que la gente se vuelve indemne ante el virus. Ay, no sé, hombre, Juan Guillermo, se viene echando la cabeza a esto que es todo un contrasentido. Esto es a lo que me refiero, Juan Guillermo, hay un contrasentido en todo. Mientras estos diputados en Italia hablan de que las cifras están manipuladas, de que la mayoría de muertos en Italia no fue por COVID, sino por otras patologías, que abogan por volver a la normalidad cita a Italia, el caso de Alemania, perdón. Uno piensa que la estrategia es el enclaustrar, el enclaustramiento, piensa que la estrategia es el terror de mantenernos ahí. Pues uno, insisto, el tema está apenas decantándose, es dejar que se asiente como en esos vasos cuando se les pone arena, esperar que se asiente las partículas. Eso estamos haciendo porque el panorama por ahora está confuso, para mí no es claro. Pablo, interesantísimo lo que me dices, pues yo todo eso lo he creído y lo he divulgado. Te voy a responder de la siguiente forma. A ver en qué orden porque es que está interesante. Vamos a empezar con que nosotros somos unos animales de costumbre. Llegó algo nuevo, el bicho. Cuando llega algo nuevo, sea mentira o sea verdad, sea peligroso o no, la reacción para nosotros como seres es miedo, porque le tenemos miedo al desconocido. Es natural. Todos los animales tenemos ese comportamiento. Todos automáticamente se asustan porque es algo nuevo y el miedo protege. Si nosotros no conociéramos el miedo, automáticamente vemos un fuego y seguimos derechos y nos quemamos. Ya al conocer qué es el bicho, por más que le metan a uno terror, miedo, la naturaleza de nosotros o de cualquier animal, más bien de todos los animales, en la genética hay una información que dice, esto no es peligroso, esto no es para matar. Entonces el inconsciente está supuestamente, bueno, hablamos de cuenta que se une el inconsciente con la deformación genética. El ADN sabe que esto no es peligroso. Entonces, perdemos el miedo porque, como somos animales de costumbre, ya nos acostumbramos a la noticia del terror. Y el ADN automáticamente, pues sale, porque no es vulnerable a la vida del bicho. Pero hay tanta gente, o tanto animal, que se cree el cuento. ¿Cuál cuento se cree yo que el COVID es mortal? Estas personas le dan tanta fuerza al miedo, como cuando uno ve una serpiente, que siempre que vaya a ver una serpiente, así sea pequeño o grande, siempre va a tener miedo. Entonces se convierte ese COVID como en la serpiente. ¿Por qué no lo ve una serpiente? Porque nosotros, en el inconsciente, nunca nos vamos a acercar a una serpiente. A no ser que las conozcamos una a una, quieren cuáles vienen y cuáles no. Pero todo el mundo, sin conocer las serpientes, nunca se le va a acercar a una serpiente. La conexión no se les acerca, porque saben cuáles no y cuáles sí. Porque cuando éramos primitivos, las serpientes siempre han sido enemigas, ya venenosas, son muy peligrosas. Pero el bicho, por no ser peligroso, entonces nosotros, inconscientemente, pues salimos en manada. Y más encima, muchos, nos damos cuenta que eso es un engaño. Ahora, salen muchos con tapabocas por no ser detenidos. Es una manera de protección al mismo depredador de su misma raza. Y otros, que no tienen miedo, salen sin nada, como diciendo, no me voy a dejar engañar. Continuamos. El bicho sí existe. O sea que, salimos en manada y nos vamos a contagiar. Porque es que el COVID-19 es una gripa. O sea, es un coronavirus. Sino que más fuerte que esa gripa que nosotros hemos tenido hace un año o hace seis meses. Es un bicho un poquito más agresivo, pero no mata. Empezando por ahí. Ahora. Como el bicho no mata, el inconsciente de nosotros sabe que no mata, y por eso nos arriesgamos a salir en manada. Y en todos los países está sucediendo eso. Viene la pregunta. Bueno, antes de otra pregunta muy interesante. Todos los virus que han sido reformados en laboratorio, que han sido intervenidos quirúrgicamente, si pudiéramos decir así, genéticamente, como se quiera llamar, el virus, llega el momento en que el virus va a... a ver cómo te lo digo, vuelve a su origen. Más o menos como cuando uno se tiñe el cabello. Uno se lo tiñe de amarillo, pero llega el momento en que otra vez vuelve a su color. Así sucede con el virus. Como ellos mueren tan rápido porque son microorganismos, la vida de ellos es muy corta. Entonces es muy rápido que el bicho vuelva a ser el original, que no es... que es menos agresivo que el intervenido. O sea que pierde sus características agresivas que nos han hecho creer. Sí es un poquito más agresivo que el coronavirus de la gripa normal que nos da. Un poquito más fuerte. Entonces hasta ahí del bicho y de la intervención y del cabello que vuelve a su color. ¿Por qué? Porque esa no es su naturaleza. Ahora, el gran sistema llamado cabal, llamado iluminati, llamado... el sistema mal parido, el sistema que está mal parado, el sistema oscuro, como quieran llamarlo. Es un sistema que conoce todas las reacciones de nosotros frente a un llamado peligro. Y esto del diseño del COVID está hace muchos años, sino que ya lo implementaron. Porque viene un sistema nuevo, más agresivo, más esclavista, con esos objetivos. Y ellos saben que tenían que meternos el cuento de terror. Al colectivo. Pero entonces, ¿cómo empiezan ellos? Para que tengan tanta fuerza en todo el mundo. Pues empiezan por los países potencias, que siempre hemos sido esclavos de ellos, que todo lo que ellos dicen nosotros lo creemos, que toda la academia que nos han enseñado viene de allá, que todos los sistemas de desarrollo vienen de allá, que todo el sistema religioso, el sistema social, el sistema psicológico, o sea, todo lo que conocemos viene de allá. ¿Dónde estudia usted? Soy de Harvard. Soy de la no sé qué por allá de Francia. O sea, son autoridades. Entonces, empiezan atacándose entre ellos, pero es un plan. para que nosotros creamos lo que ellos van a decir, ¿a través de qué? De las instituciones mundiales, no de las instituciones locales. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un ejemplo. Hay un brote de aquí, de un bicho que está matando a la gente, bueno, que no la está matando, por aquí en el Amazonas. ¿Qué le van a creer a un hilo que no es autoridad? El no puede tener la fuerza de convencer al mundo. Pero una potencia, si tiene la fuerza de convencer al mundo de una gran mentira. Y usan un sofisma de distracción, que es el COVID, para paniquear al mundo. Paniquean a los más grandes primero. Y nosotros como pequeños, al ver el grande débil, pues automáticamente decimos, si ellos lo dicen, si tienen las instituciones de salud reconocidas en el mundo como la verdad, si tienen las instituciones políticas como potencia, las primeras del mundo, y lo dicen, y ahí involucran a la experiencia, involucran todo el sistema. Fuerte. Y uno pues lo cree. Un ejemplo. Yo soy papá, y tengo un hijo, con diez. Puedo ser el papá más malo, o el papá más bueno. Pero uno como hijo, como niño, le cree todo, a su papá. Porque es el gran modelo. Y así como el sicario le dice al hijo, te doy esta pistola para que me defiendas, pues el niño lo va a defender. Porque es una autoridad, el papá, y el niño le cree todo. Pues nosotros somos los niños. Creemos todo. Ahora, hay un ochenta por ciento de ignorancia. No, 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 hablemoslo así. Hay un cien por ciento de personas en el mundo ignorantes. Todos somos ignorantes. Pero hay unos más que otros. Pero los menos ignorantes, esos veinte por ciento. ¿Quiénes son esos veinte por ciento? Los que están mandando el mundo porque conocen totalmente la verdad. No hablo de la verdad absoluta, viéndome más allá de la tierra, no. Hablo de lo que planearon. Solo un veinte por ciento o menos saben la verdad. De toda esta farsa. De ese ochenta por ciento, que también somos muy ignorantes, hay un diez por ciento de científicos que están utilizando mal la ciencia. No, no, no. De ese ochenta por ciento de población, no todos son científicos. De ese ochenta por ciento puede haber un cinco por ciento de científicos. De pronto menos. Y estos científicos ya perdieron la razón de ser científicos como los primeros de hace muchos siglos. Cuando la ciencia se inició, se inicia con fines humanitarios. Humanitarios. Ahora estos científicos son con fines económicos. Todos. Ya no hay que creer ni siquiera en... Es que ningún científico ya se debe creer porque todo es bélico. La ciencia es bélica. Y en esa ciencia bélica tú, tu niña te dice, yo quiero estudiar medicina. Y tú te vas a estudiar medicina. Y te enseñan, hay que tomar... y... bueno, inventan la... la tal depresión, le dan un término, se le enseñan a tu niña, le dicen, hay que tomar ansiolíticos, hay que tomar antidepresivos, hay que tomar etcétera, etcétera. Tu niña se creyó el cuento. Aprendió lo que le enseñaron las autoridades que enseñan falsedades. Y esas falsedades... nunca le dijeron que estaba siendo personas adictas a la droga o a los medicamentos. Y que nunca se iba a curar. Y que posiblemente la depresión era... es psicológico. La niña lo creyó y la niña lo enseñó. Ella al enseñarlo ya pertenece al gran sistema de la mentira. Y en ese gran sistema de la mentira pues entra a ser parte del juego en su inocencia. Como se dice religiosamente pecó por inocente e ignorante. Y este sistema que conocemos todo es ignorancia. Y somos ignorantes. No sabemos la verdad. Hasta ahora nos estamos medio despertando y abriendo los ojitos para entender la verdad. Ahora. Entonces ya nosotros enseñando la mentira a nivel educativo a nivel universitario pues estamos siendo operativos del cabal o de los demonios o de los extraterrestres o de los iluminados. Somos los operativos. Somos los borregos. Y estamos sin darnos cuenta haciendo adictos, matando gente. Ahora viene una pregunta. ¿Qué se saca? ¿Qué sacamos nosotros? No. La pregunta tuya es más o menos ¿Cuál es el fin de esto, de la pandemia? de quienes nos están diciendo mentiras de los iluminados? O masones o como lo queramos llamar. El que sea. Primero reducir la... Primero reducir la... Ellos eh... tienen un plan de reducir la... la población mundial. ¿Por qué la piensan reducir? Primero, hay muchos motivos. en todos los países, en todos los países, claro. Ya las pensiones, como hay un déficit de pago de pensiones, en todos los países, pues ya, sin viejos, pero no porque después del COVID se mueran, sino porque los matan en el hospital, a su manera. O se mueren de ataques también. o el miedo los mata. Manuel dicho. Pues se extinguen esos... esos gastos para fiscales, no sé cómo lo llaman. Segundo, hay deudas entre los países. El COVID, pues ahorita está... haciendo pobreza. A los países. Entonces los gobiernos, como borregos, van al Fondo Monetario Internacional, sacan prestado, y se vendieron a un país, a una potencia. Y como no hay capacidad de pago, pues el país es dueño de esa potencia. Cuando necesiten soldados, pues toca darlos como cuota. Entonces, deuda. Deuda. Deuda externa, que se dispara tremendamente. La deuda externa, ¿cuál es el efecto que tienen los países? Desvalorización de la moneda. Cuando la moneda pierde valor, más pobreza. Y con pobreza, más borregos. y más ocupados, y más ocupados, sobreviviendo. Y al uno estar sobreviviendo, ir a trabajar por un plato de comida, no tiene tiempo de pensar que está sometido. Porque estás pensando en sobrevivir. Entonces, sometimiento esclavito. Donde ahorita bajan los sueldos, y ya toca ir a trabajar por menos que un mínimo. Solo para comida, ni siquiera para casa. Se incrementa la pobreza. Se mueren muchos capitalistas. Y posiblemente, muchos bienes van a pasar a ser del Estado. Y detrás del Estado, trae potencia a quienes le debemos. entre menos muertos, entre más muertos, más espacio, para explotar. ¿Por qué? Porque ahora esos terrenos son de nosotros. en el centro. Arran. ¿Por qué? Por lo tanto. En el centro de la provincia, Al centro de la provincia. A la provincia. Gracias. Gracias. Gracias.